Hola, Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial en este día. Hoy quiero compartir un video tutorial más para todos ustedes de la canción Mi Libertador del grupo Miel San Marcos. Y Cristín de Clario es una canción que ha sacado nueva, reciente, así que quiero compartirle los acordes, tratar de hacerlo de una manera fácil para que ustedes también se lo puedan aprender. Así que acompáñenme a ver este video completo para que también se puedan aprender esta canción. Y ustedes puedan hacer sus covers y más fácil para que se aprendan las notas y bueno, todo lo que tiene que hacer en el piano. Dios les bendiga, vamos a empezar. Bueno amigos, estamos en la nota de Si menor. O Re 2, para hacer como la intro. Empezaría haciendo una melodía suave. Re mayor. Si menor. La mayor. Mi suspendido. Mi mayor. Mi mayor. Y empezaría haciendo la primera estrofa, ¿sí? En Si menor. Aquí estoy quieto. De Si menor pasamos a un Re mayor. Nuevamente. Aquí estoy quieto. Aquí estoy quieto en el secreto. Mientras Dios hace, aquí hace, su obra en mí. ¿Sí? Nuevamente, esto sería. Si menor. Si menor, Re mayor, La mayor, Mi suspendido o Mi mayor. Volvemos a caer a Si menor. Aquí permanezco. ¿Sí? Adorando al maestro. Sufir, Su. La mayor. Sufir, mi amor, nunca terminará. ¿Sí? Aquí en el precoro, nosotros ya, o sea, hace el Si menor. Va a hacer Si menor. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios sobra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Entonces, prácticamente esas serían las notas de estas dos estrofas. El coro, la estrofa primera, el precoro, para entrar a el coro que ya varía una nota. Que sería un Fa sostenido menor. Entonces, entramos en la Su presencia se mueve. Mi suspendido. Aquí, mi libertador. Si menor. Re mayor. Dios mi protector. Fa sostenido menor. Es quien me defiende. Mi mayor, perdón. Defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor. Mi padre, el gran yo soy. La mayor. Él me amó primero, tomó mi lugar. Ahí hace una parte ya del instrumental, que entraría en si menor otra vez. Aquí hacemos un La mayor con Do sostenido. Mi suspendido. Mi, para entrar al segundo verso o estrofa. Otra vez. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco. Aquí permanezco adorando al maestro. Su firme amor nunca terminará. Aquí en la parte de, otra vez del precoro. Si menor. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción. Podemos hacer este acorde de paso. Para re, mayor, si menor. Aquí fa sostenido menor. Pelea por mí, su nombre es vencedor. Mi padre, el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Un instrumental que va. Un segundo instrumental. La sostenido menor. La sostenido menor. Mi suspendido para mi mayor. Y aquí hace... Donde no lo hay, en la tormenta, me hace descansar gigantes que ayer. Dios los derriba. Re mayor. Él es, él es mi salvador. Mi libertador. Fa sostenido menor. Mi mayor. Nuevamente otra vez. Abre hoy camino. Donde no lo hay, en la tormenta, en la tormenta, me hace descansar, descansar. Gigantes cayeron. Dios los derriba. Él es mi salvador. Mi libertador. Aquí mi mayor. Ya repetimos el coro. Para dos veces también se repite. Mi libertador. Dios mi protector. Es quien me defiende y pelea por mí. Pasamos. Mi mayor. Si menor. Su nombre es vencedor. Mi padre, el gran Dios soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Otro tercer instrumental. Va ahí. Así las mismas acordes. Si menor. Re mayor. Fa sostenido menor. Mi mayor. Para caer en la parte donde baja la intensidad. Y empieza a hacer el re mayor. En la parte donde dice Aleluya. Fa sostenido menor. Aleluya. 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 Mi libertador. Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi Libertador, Aleluya Re Mayor, Aleluya Fa Menor, Fa Sostenido Aleluya, La Mayor Mi Libertador, Mi Mayor Aleluya Se repite cuatro veces Aleluya, Aleluya La Mayor Mi Libertador Sí, ya para terminarse Puede terminar ahí en mí O si desea hacer el coro completo Otra vez Mi Libertador Dios mi protector Voy a hacerlo suave Es quien defiende Pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre, el gran yo soy Él me amó primero Pero hoy tomo mi lugar Ahí terminaría en un Mi Mayor Para ya terminar la parte donde dice Volvemos a hacer el otro Que dice Aleluya, Aleluya Pasamos a La Mayor Aleluya Aleluya Mi Libertador Aleluya Subir la intensidad Aleluya Aleluya Mi Libertador Esta es una parte donde baja la intensidad Pero va subiendo otra vez Hasta que ya llega En la parte donde cae Mi Mayor Y ahí ya terminaríamos esta canción Así que es un tutorial más Que quería compartir con todos ustedes Para que también se lo puedan aprender Y bueno, ya que están haciendo sus covers Acerca de esta canción Miel San Marcos ha dicho que Se podía tomar para que hicieran sus covers Y bueno, los fueran subiendo a YouTube Y entonces, allí para que participen En algo que ellos van a hacer Allí, aquí les dejo este tutorial Espero que les guste De esta preciosa canción Que han sacado ellos Y bueno Si te ha gustado Te pido para que me apoyes Y me dejes el like Te suscribas a este canal Si no lo has hecho Para que Podamos seguir subiendo Un mejor contenido todos los días Cada semana estamos subiendo Y bueno, activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas de ningún video Que estamos subiendo Dios te bendiga Muchas gracias por ver este tutorial